Estar en confinamiento no significa que no puedas visitar algunos de los lugares más hermosos e interesantes del mundo, pues gracias a la tecnología hoy es posible realizar viajes desde la comodidad de tu sofá. Y para que no te quedes aburrido en casa y viendo solo televisión, hoy te mostraremos 5 lugares que puedes visitar virtualmente. Los enlaces para que puedas visitar estos increíbles lugares te los dejaré en la cajita de descripción por si gustas ir a verlos. Ahora sí, ¿está listo? ¡Comencemos! 1. Disneyland Uno de los lugares a los que todo mundo quiere ir, ha abierto varios recorridos virtuales en 360 grados en su canal de YouTube para poder apreciar cada detalle de sus atracciones y desfiles sin tener que hacer esas molestas filas. Incluso puede realizar un recorrido por el Skyliner de Disneyland y subirte a las diferentes montañas y recorridos que ofrece el parque, incluyendo las más nuevas atracciones de Star Wars. 2. Muralla China La muralla china es considerada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad y una de las 7 maravillas del mundo. Lamentablemente, debido al gran deterioro que está sufriendo, se espera que en unos años cierren las puertas al público. Pero gracias a la tecnología, hoy puedes recorrer sus 21.200 kilómetros de largo sin cansarte a través de la página Techina Guide. Ya sabes, aquí abajito te estaré dejando el enlace. 3. Maravillas Naturales A través de la página Airpano, puedes visitar increíbles paisajes naturales con la tecnología 360, que te harán pasar un rato increíble. Como por ejemplo, puedes visualizar la Vía Láctea sobre el desierto del Sahara. Puedes bucear en los Jardines de la Reina en Cuba. También puedes visitar las increíbles playas de Miami en Florida. O qué tal la increíble Aurora Boreal en Noruega. Y por si fuera poco, puedes visitar varias reservas naturales de animales, como los que se encuentran en el archipiélago de Galápagos de Ecuador. Así que te recomiendo mucho que vayas a esta página y le eches un vistazo 360 a estos increíbles lugares. 4. Museos Si te consideras una persona amante del arte y la cultura, Google Artes y Cultura pon a tu disposición más de 4,500 museos que podrás visitar desde tu hogar. Dentro de ellos se encuentran los más importantes del mundo, como por ejemplo el Museo Nacional de Arte de la Ciudad de México, la Antigua Galería de Arte de Berlín, la Galería Uffizi en Florencia, Italia, el Museo Nacional de Arte Moderno y Contemporáneo en Corea del Sur, el Museo de Arte Moderno en la Ciudad de Nueva York, o que tal el Museo de Van Gogh en Ámsterdam. Así que disfruta de esta increíble herramienta que Google pone a tu disposición y aprovecha estos días para visitar el museo que siempre habías querido visitar. 5. Estadios de Fútbol Si eres amante del fútbol, ahora que los partidos están cancelados, quizás quieras darte una vuelta por los estadios de fútbol que te ofrece Airpano, donde podrás visualizar cómo son por dentro los estadios más famosos del mundo, que hay a sus alrededores y tendrás vistas espectaculares tomadas con drone para que aprecies mucho mejor los estadios. Todo esto en el increíble formato de 360 grados. Sabemos que no es lo mismo que visitar todos estos lugares en persona. Pero bueno, aprovecha un poco la tecnología y date un pequeño paseo por estos increíbles lugares en lo que pasa la cuarentena. No olvides pasar a ver nuestros demás videos de tops y curiosidades que tenemos para ti. Te dejaré un enlace a todos estos videos en esta etiqueta por si gustas pasar a verlo. No olvides suscribirte si no lo has hecho y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Que tengas un excelente día y hasta la próxima.